Música Nicolás Vargas, miembro del Consejo de Directores del Parque Cementerio Jardines del Recuerdo, manifestó que el concepto de la obra es moderno, el cual dijo que está valorado en 6 millones de dólares. Bueno, déjame decirle, los terrenos que nosotros tenemos son 100 mil metros. Lamentablemente, yo no puedo en este momento darle una cifra exacta. Yo creo que si ustedes saben que el sistema moderno que se utiliza es en bóvedas que están debajo de la tierra. El acto de la inauguración de la primera etapa del Cementerio Jardines del Recuerdo contó con la presencia de empresarios y representantes de instituciones de esta ciudad. Noticias 55, Maricela Gutiérrez.